Y volvemos hasta el área metropolitana para ocuparnos también del agua y de cómo está afectando estas inundaciones, el crecimiento de los arroyos a terrenos que incluso están poniendo en riesgo viviendas que están al costado, a la vera de los arroyos. En el caso del barrio republicano, unas cinco viviendas fueron arrasadas por raudales, dejando en la calle a sus propietarios. Los afectados temen que con estas lluvias que dicen van a continuar, sigan los destrozos. Por ejemplo, en la zona que estamos observando ahora en pantalla, estaban edificadas unas cuatro viviendas, pero con el temporal del pasado domingo, todo se redujo a escombros. La mayoría de los ocupantes estaban durmiendo pasada la medianoche cuando sufrieron, digamos, los destrozos causados por el derrumbe de árboles, las inundaciones, y esto hizo que las casas se desmoronen. Muchos quedaron bajo los escombros, pero fueron auxiliados a tiempo por los vecinos, pero quedaron sin sus pertenencias, como estamos viendo, por el desastre causado por la naturaleza. Doña Élida, de 65 años, es una de las pobladoras afectadas ahí en el barrio republicano. Ella dice que se salvó de milagro, pero teme que dos árboles que están con las raíces débiles ahí sobre su vivienda, terminen de destruir lo que queda de su hogar. Además del caso de Doña Élida, otras cinco viviendas corren riesgo nuevamente de derrumbe si es que las precipitaciones continúan. Como medida provisoria, los vecinos colocaron una carpa negra para evitar que la lluvia siga debilitando el suelo, ahí como estamos viendo en imágenes. Vamos a escuchar el testimonio de Doña Élida, del barrio republicano. Y muchas cosas, la verdad que muchas cosas. Ropas, ropero, cama, todo. Mirá mi colchón todo en el suelo tirado, heladera, mirá mi modular, ahí está mi fiambrera, todo roto, muchas cosas. ¿Están desesperados? Estamos desesperados, la verdad que estamos desesperados porque no tenemos ni ropa para ponernos. Así con la ropa puesta estamos, ya está todito mojado. Y para decir que vamos a lavar y secar y ponernos, el tiempo no da. Estamos así. ¿Tiene miedo que vuelva a ocurrir otro derrumbe? Tenemos miedo, tengo miedo de estos palos, mirá. Ese y esos dos, estamos en dos árboles grandes que están en peligro sobre nosotros y que no tenemos dónde recurrir, dónde ir. En el barrio Santo Domingo, en Lambaré, la situación es igualmente apremiante, sobre todo a la vera de este arroyo, cuyo trabajo de construcción, de los muros, de contención, ya los había iniciado hace meses el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, no está concluido e incluso hubo un importante retraso a raíz de las lluvias de enero. Sin embargo, hay un hueco por donde el agua escapa del arroyo e ingresa y amenaza a las viviendas vecinas. Una de las pobladoras, doña Marta León, presidente de la Comisión Vecinal, que se encargó de la construcción del muro que fue destruido por las maquinarias, explica la situación que se genera en este vecindario lambareño, donde el único paso que vemos es ese deble puente de maderas. El problema en sí es que se veía venir, ¿verdad?, que con una lluvia grande se iba a desbordar el arroyo de tanto trabajar. Pero lo que a nosotros nos preocupa es en este lugar, que los vecinos hicimos un muro con mucho esfuerzo porque el agua entra en las casas. Y ellos vinieron a sacar ese muro y arrasó completo. Completo. Ah, es decir, había un muro de contención que hizo la comisión vecinal. La comisión vecinal. Y después ellos abrieron para colocar sus máquinas y arrasó cuatro casas. Cuatro casas. Y lo que nosotros tenemos es que si viene una lluvia más grande otra vez. Van a estar esas dos casas prácticamente. Y un problema similar se vive en la ciudad de Villa Elisa, específicamente en el barrio Villa Bonita. Allí, al costado del arroyo Fortín, varias viviendas corren peligro de desmoronarse porque con las últimas precipitaciones el arroyo Fortín crece y esto hace que vaya erosionando el terreno en el cual están enclavadas las construcciones. Producto de esto, hasta ahora, algunas piezas, dependencias de las casas afectadas, ya se echaron a perder. Como hay riesgo de derrumbe, algunas familias tuvieron que mudarse a otro sitio. Otras familias, ante la falta de espacio porque una pieza se perdió, tuvieron que separarse, digamos, ir a vivir otro lado. Es motivo de preocupación esto. Lo que explican los pobladores que están al costado del arroyo Fortín ahí en Villa Bonita es que hace un año el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones construyó un puente. Sin embargo, no realizó las obras complementarias para dar seguridad a la zona. De esto, repetimos, hace un año ellos quieren que los trabajos concluyan y sostienen que también forma parte de estas obras complementarias que siga su curso o se culmine el muro de contención. Escuchemos parte del reclamo que están haciendo los pobladores del barrio Villa Bonita ahí en Villa Elisa. Hay que hacer ya eso porque si no se va toda la casa de los vecinos. Necesitamos gente de la ayuda del gobierno. Una obra que está toda aprobada ya hace un año atrás y se tenían que hacer ya. Nos estamos esperando nomás ya la respuesta del gobierno porque ya se aprobó todo. Se tenía que comenzar nomás ya la obra y hasta ahora nadie vino ni a mirar más. Por supuestamente por culpa de la pandemia que no se está haciendo. Pero ya pasó casi un año. Un año atrás. Ya era hora. Si no, ahí nosotros los vecinos han visto el arroyo. Ya pasó eso con algunas casas. Sí, muchísimas casas. Está cayendo a pedazos las casas de los vecinos. ¿Qué es lo que está pasando? Acá mi pieza, mi pieza y el baño que estaba acá. También llevo todito. Me entraba el agua para el frente, para el costado también. Ustedes ven acá ahí. Seguro que ustedes ven que como está el... Que siempre hay promesa, hay promesa que se va a hacer el muro. Y no, nunca se hizo. Entonces eso fue lo que nos llevó todo. Ahora... ¡Suscríbete al canal!